Un gobierno responsable, puede ser municipal, puede ser departamental y el nacional, tiene la obligación de preocuparse para generar recursos. Un gobierno que no tiene la capacidad de generar recursos, de generar, de producir recursos, es un gobierno flojo, es un gobierno que no planifica, es un gobierno improvisado. Y eso está pasando con algunos gobiernos departamentales que no han planificado. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, mantiene una huelga de hambre desde hace 10 días exigiendo al gobierno nacional la discusión por tiempo y materia del pacto fiscal. Al respecto, el vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, afirmó que los gobiernos subnacionales deben tener la capacidad de generar propios recursos. Y es obligación de los gobiernos departamentales igualmente planificar cómo generan recursos, no cómo piden recursos, sino cómo generan. El gobierno nacional no pide recursos, el gobierno nacional genera sus recursos y por eso tiene un plan de trabajo. Tenemos algunos gobernadores improvisados que se postulan como gobernadores simplemente con la idea de recibir un salario, pero no de preocuparse por la soberanía de su región. Linera también instó a las gobernaciones y municipios a planificar mejor las inversiones departamentales. Esta falta de planificación es la que demandamos y reclamamos de algunas gobernaciones y algunos municipios grandes. Eso es también pues autonomía. Autonomía es asumir responsabilidades, asumir recursos del gobierno nacional, pero también tener la habilidad de generar los propios recursos. Y esa es la que lo han hecho ningún gobernador. En estos 10 años que yo estoy como vicepresidente, no he visto a ningún gobernador, lamentablemente.